Sí, sí. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cruzándose con Creta, por favor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Lo hiciste, de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque he creado que no. Como bebé caigo, pero sí redondito en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Como hiciste, de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Y no te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Eres especial para mí. Desde las fuentes de Ortiz. Y me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Gracias por ver el video